Apple ha lanzado la versión final de iOS 18.4 y en este vídeo te estaré contando lo último que pasó con esta versión como también otras noticias bien importantes del mundo de Apple, así que comencemos Hablemos primero sobre el número de versión que vemos aquí en la parte de información de tu iPhone y es que como puedes ver ahora no tenemos ninguna letra al lado de este número lo cual entonces pues confirma de que es la versión final que estaremos viendo en algún momento quizá la semana que viene, pendiente en este vídeo que te estaré explicando cuando podemos estar viendo esta actualización para todas las personas y algo interesante que vemos es que cuando vemos, cuando vi la parte de esta ventana que te dice cuando llegó esta actualización, si te fijas aquí aparece el nombre de Release Candidate y esto anteriormente Apple no hacía esto, así que de esta manera pues estás viendo que en efecto esta es la versión que estaremos viendo de forma final en algún momento quizá la semana que viene otro detalle bien importante que vemos aquí es el peso, cuánto ocupa esta versión final de iOS 18.4 y por lo menos aquí en un iPhone 16 Pro Max pesa unos 7.65 GB así que sin duda alguna tiene bastantes datos y bastante información para que llegue a este peso obviamente como te puedes imaginar esta versión final de iOS 18.4 pues no trae tantas cosas como vimos en el pasado ya que esto es lo mismo que estaremos viendo para los consumidores cuando llegue en algún momento quizá la semana que viene pero me percaté que la aplicación de Vision Pro que es algo nuevo en iOS 18.4 se actualizó para decirme que tenemos algunos detalles nuevos, quizás nuevo contenido aquí estamos viendo en vivo para que puedas ver exactamente lo que la compañía está promocionando pero esto realmente es de la semana pasada, aquí vemos algunas aplicaciones, la parte de la galería la película que es como de un submarino, etc. así que realmente pues no vemos tantas cosas nuevas en esta aplicación de Vision Pro pero sin duda alguna esta aplicación será algo nuevo cuando recibas iOS 18.4 lo único que se ha encontrado hasta ahora dentro del código de iOS 18.4 de esta versión Release Candidate o versión final es que hoy mismo Apple anunció que los AirPods Max con el puerto USB tipo C finalmente estarán trayendo la función de audio sin pérdida, es decir audio de extrema calidad lossless como se conoce, como también poder tener muy buena calidad a la hora de escuchar música por ejemplo si estás produciendo música en tu computadora pues dentro del código de esta versión final de iOS 18.4 se han encontrado referencias de poder conectar el puerto USB tipo C al puerto de audífonos de tu computadora para que puedas utilizar estos AirPods Max para que puedas tener acceso a estas funciones que te mencioné anteriormente y ahora que estamos en esta versión final pues podemos hablar de algunas de las cosas que se habían filtrado dentro del código de iOS 18.4 y por lo menos hasta ahora pues no están presentes en esta actualización que sería la versión final y es que cuando vamos a la parte de Apple Intelligence y bajamos a la parte de extensiones pues puedes ver que solamente estamos viendo aquí ChatGPT anteriormente se había rumorado y se había encontrado evidencia dentro del código de iOS 18.4 que Apple se estaba preparando para traer el sistema de Géminis de Google para que también se pudiera integrar directamente con Siri y con este sistema de Apple Intelligence pero al parecer eso todavía no estará llegando o quizás Apple lo sorprenderá cuando llegue finalmente iOS 18.4 para todas las personas o quizás lo estará reservando para algún momento con iOS 18.5 oye si estás viendo este video y te gusta dale like y suscríbete más del 80% de las personas ven este video y no se suscriben así que apóyanos aquí en el canal para poder llegar a los 100.000 suscriptores en algún momento quizás en el 2025 luego de contarte un poco sobre esta versión final de iOS 18.4 hablemos un poco sobre las noticias que pasaron sobre el futuro de Apple y es que durante la semana pasada y el fin de semana estuvimos viendo noticias sobre el futuro de Siri y lo que estará haciendo Apple para poder traer estas funciones que se suponía que llegaran en algún momento con iOS 18.4 o con iOS 18.5 y ahora estarán llegando en algún momento el año que viene pues al parecer el jefe de Apple Tim Cook ha perdido la confianza con la persona que estaba encargada de desarrollar todo esto y ahora estará colocando a la persona que dirige el Vision Pro que sería Mike Rockwell así que ha movido a esta persona de la posición dentro de dirigir el desarrollo del Vision Pro para que entonces sea la persona que se encargue de enderezar este barco y poder tener el lanzamiento finalmente de este nuevo y mejorado Siri y esta persona se estaría reportando directamente con Craig Federighi que es la persona detrás del lanzamiento de iOS del software de Apple técnicamente y es una persona que es bastante diría yo como rígida en ese aspecto y ha hecho un buen trabajo en poder hacer el lanzamiento de múltiples versiones de software de los equipos de Apple así que al parecer pues puede ser que veamos una mejoría en esta parte del lanzamiento de este nuevo y mejorado Siri la situación de Siri ha llegado a un nivel tan y tan bajo que aún este nuevo Siri que llegó con Apple Intelligent ni siquiera podía contestar la pregunta tan sencilla de cuál mes es el que estamos viviendo en estos momentos Apple al parecer ya resolvió este problema pero realmente era bastante vergonzoso que ni siquiera una pregunta tan sencilla como esta Siri pudiera contestar y por último la situación de Apple con este nuevo Siri se complica aún más ya que luego de que la compañía removió los anuncios en los que promocionaba estas funciones que pues ahora estarán llegando en algún momento el año que viene pues Apple parece que será demandada por una demanda de clases obviamente por todas estas personas que compraron los equipos de Apple con la promesa de que estaremos viendo la llegada de estas nuevas funciones de inteligencia artificial Apple las promovió, Apple las mencionó que estarán llegando incluso hizo anuncios como te mencioné del iPhone 16 con estas funciones de Apple Intelligent pero al parecer estaremos viendo una demanda que puede ser que tome mucho tiempo en lo que se finalice así que si eres una persona que compró estos equipos de Apple deben mantenerte bastante pendiente para ver si en un futuro para un futuro cercano estaremos viendo quizás un poco de dinero en nuestros bolsillos por haber sufrido esta parte del atraso de estas funciones de Apple Intelligent luego de contarte sobre esas noticias de lo que estará pasando con Apple vayamos ahora al calendario para hablar un poco sobre cuando estaremos viendo el lanzamiento de iOS 18.4 de forma final como estamos viendo este lanzamiento para desarrolladores esta versión de versión candidato de iOS 18.4 pues seguramente estaremos viendo un anuncio final en algún momento la semana que viene así que estamos en el 24 de marzo podemos verlo quizás el 31 de marzo pero Apple nos mencionó que estaremos viendo el lanzamiento de estas nuevas funciones de iOS 18.4 en algún momento durante la primera semana de abril o a principios de abril así que no tiene mucho sentido de que Apple lo lance el 31 de marzo así que ya veremos si Apple quizás lo adelanta o lo atrasa un poco más quizás para estos primeros 4 días del mes de abril ya veremos si eso sucede así o si estaremos viendo otro lanzamiento refinado de iOS 18.4 pero si nos dejamos llevar por la historia y por lo que Apple nos dijo pues estaremos viendo quizás un lanzamiento ya sea el 31 de marzo o quizás en alguno de estos primeros días del mes de abril no creo que sea el 3 quizás Apple lo lance el martes 2 o el miércoles o el martes 1 o el miércoles 2 para que veamos un lanzamiento quizás la semana que viene pero bueno luego del lanzamiento de iOS 18.4 de forma oficial para todos en algún momento durante la primera semana de abril o el 31 de marzo estaremos viendo seguramente la primera beta de iOS 18.5 y si nos dejamos llevar por la historia pues Apple tiende a lanzar por ejemplo iOS 17.5 lo lanzó el 2 de abril no creo que lo veamos el 2 de abril la primera beta de iOS 18.5 pero en el caso de iOS 16.5 lo vimos el 28 de marzo así que quizás Apple hasta se adelanta con el lanzamiento de esta primera beta de iOS 18.5 realmente no lo sabemos mientras que en el caso de iOS 15.5 si lo vimos un poquito más tarde el 5 de abril aunque obviamente en este año pues quizás sea el 3 o quizás hasta la próxima semana así que estamos ya bastante cerca también para el lanzamiento de iOS 18.5 pero realmente en cuestión de nuevas funciones no sabemos que exactamente Apple estará haciendo con esto porque seguramente estará llegando en algún momento a finales de mayo así que seguiremos bien pendiente para ver qué pasará con las actualizaciones de iOS y con ese último detalle te he contado todo lo que se ha encontrado dentro de esta versión final de iOS 18.4 como suele suceder durante los próximos días yo seguiré bien pendiente para ver qué otras cosas se siguen descubriendo pero no te preocupes una vez llegue iOS 18.4 de forma oficial aquí en el canal tendré listo un video con todos los cambios que hemos visto durante las pasadas beta para que tengas un video completo de todo lo nuevo que llegará con iOS 18.4 ahora que hemos llegado al final de este video déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con esta beta de iOS 18.4 y si piensas instalar esta versión final antes de su lanzamiento para que tengas acceso a estas funciones de iOS 18.4 antes de que lleguen al público general déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios gracias por ver este video si te gustó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!